¡Cumbia! Piñetita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Piñetita de papel, que me hace sentir, un placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad El favor impresionante, el grupo, los hipotes Y el grupo... Los textos Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir, un placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Mi actividad Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace sentir, un placer del amor Yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Yo te quiero, yo te quiero, yo te amo, te necesito mi actividad Muñequita de papel, que me hace soñar, que me hace enloquecer Muñequita de papel, que me hace soñar, 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 que me hace so Gracias por ver el video.